¿Y cuántos años llevas en el tema? 25 años Pero no vienes de otra generación Lo has aprendido Tiene un color Tiene un color de poca leche No, no, ese es con leche De poca leche, no, es que son intensos Ese tiene leche, pero son intensos Pero tiene poco gusto de leche Ah, poco gusto de leche, ya Yo trapo a las compañeras del trabajo Les invité, me dijeron eso Tiene poco gusto de leche Pero a la gente ahora está Que no le gusta mucho la leche Y es poco dulce Es fuerte, digamos Para el gusto de mucha gente No masivo Le va a gustar a poca gente A los buenos chocolateos Sí, a mí me gusta A mí me gusta, pero a un niño A lo mejor que está más acostumbrado a unos chocolate con leche más dulce No, yo encuentro y tiene esto un puntillo picante Picante, bueno, quiero decir, no te equivoques Allo que te encuentras un punto Ya Es bueno A mí me gusta ¿Y por qué sería el picante? ¿Quién? ¿La fermentación? ¿Eh? No, yo lo he encontrado un punto picante Me ha dado un punto, pero bueno Tengo a gusto Y es un poco Un poco suave En el paladar Es como va Y el grano Se nota ¿Está bien molido, digamos? ¿El grano está pequeño o está todavía muy grande? No, yo creo que está un poco grande Está un poco grande, ¿no? ¿Cierto? ¿Falta más, refinar un poco más? Un poco más Yo creo que sí Ya Porque es como un terroso Claro, terroso Pero es bueno, es bueno Kemituki Luego, luego te voy a contar ¿Qué es Kemituki? Ese es el más Es el más duro todavía Más dentro ¿Qué es Kemituki? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!